Doctor Héctor Hugo Ramos, Francisco Galera, Luis Cervantes, A.C.D. Perciado Prado, Enrique Alejandro González Álvarez, Roberto Delegas y Míguez, Susana Meli Mercado, C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C C.C.C.C.C.C.C.C.C.C C.C.C.C.C.C.C C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C que se trasladará a la casa de la Constitución, con el mismo que hay que poner 80 de estas ciudadanas. Solicitó por parte de los ciudadanos que se expongan y organizan antes de que la presidencia de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural para que se realice la propuesta para la renta de un aumento conformado de 185H y un pico compactado CS56 para uso por la normativa de desarrollo rural para la construcción de cambios de los ciudadanos de los ciudadanos de la Comisión Edilicia. ¿Quiere hacer un resultado? Adelante, licenciado Fernando Iván López. Bien. Otra vez, solicitarles que se tenga que la proceder a los siguientes puntos. Primero, solicitar la acción a los presupuestos de ingresos y ingresos de la justicia oficial del 2017, de lo que es con 98.817.4172.93, a 540.593.791.49, lo anterior en virtud de los siguientes remanentes, remanentes a fácil, 2015, 2.768.570.32, remanentes a programas, 2.016.8.234.604.194, remanentes a programas, fortalece 2016, 11.916.723.49, remanentes a programas, remanentes a programas, fortalecimiento financiero convenio B, 11.236.757.11, remanentes a programas, fortalecimiento financiero convenio A, 2.747.161.40, remanentes a programas regionales, 1.340.380.38, remanentes con DERRE 2016, 1.469.264.19, ingresos, extras de fortalecimiento, 1.447.091.31, estamos totalmente por el periodo 3.111.56. A ver, explícanos. Ok, esto es de las, de ser que esto es una transferencia, en cuanto a los programas, el presupuesto anterior, que no fueron concluidos, y que tendrán que concluirse ya, en este periodo. Es el mismo caso de las dos personas. Es el mismo caso de las dos personas. Por ejemplo, FONDERRED, depositan este mes, ya ven que tienen que entregar la mitad, para que se puedan deshacerse el otro mes. Lo de, a menos que se hicieron el otro día pasó, porque es el año 2015, pero ya le explicó FONDERRED, es lo de la Junta. Bueno, la Junta es una parte, hay una norma que está a octubre, y bueno, pues ya también los trabajos están en, porque están en la plantación ya, estos días se van a estar. Entonces, en este punto, que es el primer punto, que me imagino que sería un dictamen, nada más sería el incremento del presupuesto, en virtud de estos revalentes. Y ya los otros ya los conocen. Otra vez está, otra vez está maravillada. Sí, de esto debería de ser un inciso A. Sí, o sea, ponerle un inciso a cada uno, que fuera tema separado. Sí, un momento. Un poquito también separado. Pero en el primero. Sí, por eso. O sea, en el punto 3, si tendría un inciso A, estrictamente, de nuestro autorizado, tendría que salir un dictamen. Y aquí no. Aquí hay un intercambio y un implame por cada punto de estos que están metiendo. O sea, el punto 3 sería... El punto 3 sería... Punto número 3. Aprobación y discusión de dictamenes, puede ser o acumulación de dictamenes, que ya te vas inciso A. Este es uno solo. Sí. Es uno solo. Entonces, tú le vas a poner la clave, es un inciso al que requiere un dictamen. Sí. Sí. Yo solamente lo manejé como punto número 3, porque todo venía dentro de la presidencia. Pero si igual así, quieres que lo hagamos como un otro punto o por cada punto que me da... Porque son discutos, ¿no? Es que es el distinto. Sí, sí, sí. Ya que me explico. Sí. Hay una sola solicitud de presidencia que le hace llegar a presidencia. En esa solicitud, o sea, si votamos el punto 3, votamos el punto 2, Chiquita no puede agendarlo de manera diferente porque no es un paro rural. A ella le llega un escrito y ella lo agenta conforme le llega. Llega una solicitud que es el caso de ella que había una solicitud. Estrictamente tendría que ser para la Comisión de Hacienda, solicitud, aplicación de protivación, solicitud, ajuste presupuestal, solicitud, gasto gratal, porque si no, imagínate, así como está, todo tendría que estar en un solo unitario en el ayuntamiento. Entonces, el presidente de la espera no va a decir, espérate, yo estoy de acuerdo en esta parte, pero en esta, no va a ser un paro. Entonces, el inciso A, lo vamos a corregir, se autoriza la aprobación del presupuesto y del estudiante de un incidente de conformidad con el presupuesto. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí. Entonces, invítame. El inciso S autoriza los ajustes presupuestales que se describen en el presupuesto escrito. Ahora, esos 41, ¿dónde se van a ir? Aquí. Llegó a 25 millones. ¿Cuál? El año pasado. ¿5 millones de pesos? Ah, claro. Lo que pasa es que todos esos programas son del ejercicio 2016 que, de acuerdo a la red de superación del que quedan comprometidos hasta el 31 de diciembre, quedan comprometidos y desventados a la red de superación, pero el pago lo vamos a hacer este año. De tal manera que el pago queda en una cuenta que se llama ADEFAS. ¿De acuerdo? La nueva que se llama la red de superación como adeudos de ejercicios sociales anteriores. No me interesa el presupuesto porque a la fecha que vamos a presupuesto no sabíamos cuánto iba a quedar pendiente del pago. Porque el presupuesto lo elaboramos en noviembre. Depende de los avances de obra. Y más allá de obra. ¿Crees que se va a que no es decirle la sesión que es por aumentar la valor. Por eso hay preguntar el presupuesto esto es todo. Pero para el mundo. No, a ver explica. ¿Lo que pasa? ¿Qué? Mira, no tengo que tener ganas de ver los de guardo. No, no, no. Vengo. No, no. Entonces, en teoría estamos aumentando el presupuesto en el primer mes del año, en el primer quincena del año. ¿De la zona de paz? Sí. Pero aquí la impresión de gracias es que no contemplaste el inmortal de ese. Sí. No, no. exactamente cuándo hay la remanente que va a quedar. No, no sabes qué duro tienes que ir pasando porque son las obras de obras hasta que llegan estimaciones de los públicos. Ya vamos a pagarle tarde. Entonces, son los 41 millones a badejas. ¿Y en este punto vienen las diferentes obras? Por ejemplo, viene el parso o si ya viene el fotograma y cómo llegó el refuso para poder la aplicación de las obras. ¿Y ese es autoritar? Ah, no. ¿Ese es el análisis sobre? ¿A autoritar que se vayan las diferentes obras como están marcadas en la obra? por ejemplo, el 1880? ¿En el exo? El 1880. ¿En el exo? Señor, para que no me tengan la obra de la producción de todo de todas las obras que se pueden actualizar? Ajá, exacto. Arriba, como han dicho, nomás mencionaron que no les presenté el nombre de H. No se me apoyan, sino proyectos. Chuyita, el inciso B no voy a analizar el punto. Es que, nada más que venga, para que no les dudo de su publicidad de cuando me usé la sesión, que venga el nombre del proyecto aquí. O sea, lo único que vamos a hacer es pagar, no vamos a crear proyectos. Exacto. Eso me encanta pagar. Sí, sí, claro. Pero que en el orden del día no pongas todo en la mesa otra porque tú sabes que hay que leer en la sesión. por eso en la sesión. De acuerdo a la mesa, respetivo, de acuerdo a los siguientes programas. Ya nomás se me dan los programas. De acuerdo a los siguientes programas. Exacto. Bueno, el inciso C, solicitó por parte de cabrón de Oroco. ¿A que dónde están de acuerdo el inciso C? No, 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 no. El inciso C, solicitó por parte de la licenciada de la administración cabrón de Oroco. Dejó de ingresos para que se autorice una instrucción de 500 mil monedos o para donde se ha explicado uno para uso de los ingresos a baños y unidades deportivas. ¿Qué es lo que voy a dar? El mismo C, 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 el mismo C. Adelante, ¿cuánto solicitó? Bien, el inciso C, solicitó por parte de nuestro legislador Nacional de la Revolución Valera, Presidenta de la Comisión de la Comisión de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas para que se autorice el pago de arrendamiento de las nuevas oficinas de turismo que se trasladarán a la Casa del Antesano de un municipio en calle Tepeyac en un día 80 de este ciudad. Bien, esto, pues ya lo vamos a revisar. Lo vieron ustedes en la Comisión de Turismo donde los africanos van a pagar el 50% y el municipio el 50%. También se vio la Comisión de Administración, se vio la Comisión de Turismo a administraciones de ayer y hoy en este patrimonio para poder dar el recurso de un año para que lo puedan pagar y que estamos de acuerdo. ¿Qué es la Casa del Antesano? ¿Está bien? ¿Toma? 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 ¿Está bien? No, la trata. ¿Era previa la solicitud de doing la austeridad? Era previa o porque la autorizaban para ellos rentar tras los almind de los alcastrán, el aliente mismo día más. ¿Está en el acuerdo? Nada más yo tengo aquí no lo puedo. Aquí se van a utilizar las transferencias de la partida de 1982 a la partida de 2022 a la partida de 2022. Ah, sí. Sí, tendría que ser en el mismo dictamen. ¿En el A? No. ¿En el B? No, el dictamen ese es de la casa. Lo que pasa es que lo autorizamos a la comisión de administración en el Estado. Entonces era nuestra duda. Y si no lo pasamos todo nada más por ese patrimonio. Pero no pasa el trabajo donde administra. Pero la dictamen de Hacienda tiene que decir dónde va a estar el dinero. ¿La transferencia de las partidas? Bien. Están demasiado. Te diga, Tancho. Quiero llegar y con dos chichuras. Ticho de cursos se va a tener esa. No, a ver si el traslado también, ¿verdad? No, no, no. ¿En terlado? La estabilización equipo con problemas. Aquí tenía primera, se autoriza el traslado a la oficina de la nutrición de la na. La calle Peña y el controlador. Segundo, se autoriza la creación del proyecto arreglado de oficina del turismo. Partida 322 arreglada de edificios. El tercero es el que autoriza la siguiente reprogramación, que es aquí está el origen, el proyecto, a partir de demás, y al cuarto se va a publicar a los representantes en el sitio para tomar el contrato. El punto número 4 de CDGLE, es un instrujo por parte de Ciudadanos Francisco Javier Hernández Hernández, el nuevo presidente de la Comisión de División de Estudios Urán, para que se realice la propuesta para la renta de un autoconformador y un comportador para el uso de la cooperación de Estudios Urán. ¿Esto tiene que ver con lo que se consiguió en su momento de asistir los recursos al área de desarrollo urbano? En el área de desarrollo urbano, si no hagas tener este presupuesto, que es de 1.150.000 pesos, eso es institucional para renta de maquinaria, para rehabilitación de caminos rurales, para cosechas, y se dieron algunas cotizaciones. Y, nada más, algo que está pendiente, que no viene, no sé si se ve en la solicitud. Aquí, son las últimas cosas. Empresa, compra, venta, venta de maquinaria. La solicitud que hace el regidor es para... ¿Pero vienen? ¿No han inicio a la propuesta? Sí. La propuesta viene... Esta, se supone que es la mejor, se hicieron varias cotizaciones por parte del desarrollo urbano. Y esta es la que más ofreció, en cuanto a calidad de maquinaria, en cuanto a facilidad, e incluso en cuanto a precio. Nada más quedó, ahí pendiente, lo del combustible. Porque hemos cobrado el combustible. Si tenemos combustible, por parte del municipio, obviamente el presupuesto que se tiene para renta nos apostaría para más tiempo. ¿Por qué estamos hablando de 500 mil pesos? Los operadores tienen un manejo. Es por parte de la empresa. ¿Quién un municipio de la casa que te le hace un combustible? Es que está hablando de 500 mil pesos, ¿no? No, no, no. ¿En esta no? 300, a mi hija le dijo 300. En esta es, yo te digo, en esta son 70 por 80 mil pesos. En esta son... ¿La combustible? Según esa cotización, 50 mil pesos. 52 mil pesos, 52 mil pesos de la motoconformadora y 28 mil pesos del dinero. Por mes. ¿En cuántos meses? ¿Por cuánto es el dinero? Eso es lo que tenemos que saber. La idea es, si el combustible lo paga el municipio, yo creo que es conveniente, porque aquí hay más control. Y viertes más tiempo en la red de la vacuna. Y inviertes, esto lo apresuró, inviertes más en beneficio del área de desarrollo local, a su vez en los caminos, y alargas el periodo de renta. Entonces, la idea de la comisión de agresamiento rural es que se reten con combustible. Que sin combustible y que el combustible lo paga el bícico. El combustible no paga el asesoramiento. Más bien, como lo debería. Bueno, para el asesoramiento. ¿Está de acuerdo? Sí, sin combustible. Sí, pues así a la vez. Bueno, eso es lo que pasa así como está el solicitud. Sí. Bueno, en razón del punto barrio es obedecer a la solicitud con respecto a el doctor Rubén Brano Sacuña, el director del departamento civil, para poder ser adquirido, mediante aportaciones de las gaseras, un vehículo con un costo de 60 mil pesos, en razón de aumentar su parque, vehicular y en razón de la demanda que tiene de aumentar su parque. Al final de cuentas, no le generan una situación de costo al ayuntamiento, porque las gaseras estarían haciendo una aportación. Serían siete gaseras, dividido el monto total del vehículo de 60 mil, pero implica la cuestión de ingreso patrimonio. Entonces, que el sindicato ya había el presupuesto por esos 60 mil. Considió la donación. Sí. ¿Le hará la cuenta presupuestal para que se adquiera? Pero si lo tenemos que meter, o sea, ¿lo vamos a mantener? No, o sea, ¿lo va a ser donación en efectivo? Es el efectivo y ya viene la compra. Pues en razón de cómo estaba planteado, de hecho, ellos tienen una reunión cada dos meses, las gaseras, y el agradecimiento por toda la fuerza que se les ha dado, se pusieron de acuerdo para que el doctor tuviera un vehículo a falta de las gaseras. De hecho, cuando hablan, el doctor fue para que se lo pudiera aceptar. Y claro, todo lo regalamos, no se lo pude tener. Bueno, bien, yo aquí nada más hacer un comentario. En la Comisión de Protección Civil, yo también quería hacer algo con que... Hasta que se acerque a la... Como dice el presidente, no hay informe de... Sí, es una normación. Sin embargo, como integrante de la Comisión de Protección Civil, les quiero comentar que el doctor nunca ha ido a dar informes ni a hacer su licitud. Se le citó una vez y no asistió. Entonces... Sí, de las situaciones que ha sido citado, pues ha sido el requerimiento también de estar en el Estado. Y de repente... La situación llega en que no haya estado... De alguna manera se justifica, porque también ahorita con el temporal que tenemos, pues... De hecho, ahí... Claro, que tiene que informar. Está siendo irresponsable en cuanto a presentarse a la Comisión. Incluso hace solicitudes directas a Proceduría sin que se vean en la Comisión. Yo creo que si él le sale presente, digo, y te lo digo a ti, porque nosotros ya lo hicimos, y ha hecho caso a mí, o con excusas, hasta que quiera. Yo le invento preté a estos urbanos también para que nos comuniquen una asistencia a alguien. Sin embargo, su obligación es estar presente cuando se les interesa. De hecho, yo me siento que ese punto tiene que salvo. Que primero no presenten a nosotros. Yo creo que no. Digo, si considera como es este, y por la premura, y para que los de las caseras o los donantes no vayan a decir, mira, le estamos regalando. Igual hacerlo, pero si dejan que tengo tarea que se pongan las filas. No gastas una comisión, doctor, para que explique esto y la información que le han solicitado. Sí. De hecho, pues tenemos... Tiene el operativo para abrir, tiene el operativo de vestiaje, que no sabemos nada, como no supimos de lluvias, como no supimos de la primera fila. Entonces... Lo que pasa es que hemos mandado comunicaciones. Ubicar que él está haciendo su cierre anual, y que es parte de los puntos que se tocarían mañana en la comisión, porque de entrada están solicitando por parte de la federación el programa al Estado, y a su vez el Estado a los municipios del plan de acción de protección civil. Sin embargo, uno de los aspectos esenciales es de que solamente viene la indicación, pero los instrumentos para sacar adelante este atlas de riesgo, pues no, no puede ser cualquier computadora. Y eso es uno de los puntos a tratar en la comisión de mañana, en cuestión de que sea el equipo con ciertas características. que se considera la cuestión del equipo, sobre todo por lo que se considera en cuestión del uso de los referenciaciones. Sí, lo de G-referenciación es un programa pesado, pero también el aparato para hacer la localización, lo de GPS, que también son programas pesados. Y no cualquier tipo de cómpico, independiente de la gente que sea de buena capacidad. ¿Va a hacer una computadora? ¿Va a hacer una computadora? Muchas gracias a la comisión, y en realidad estamos de eso. ¿Qué es lo que me refiero? Claro, ese es un punto que se tocó para mí. Yo prefiero, yo entiendo, pero tú estás su... ¿Qué estás haciendo? Yo sí lo voy a decir para mí que está haciendo un excelente trabajo, nada más que lo informe. Pues mucho gusto. ¿Esa es a lo que me refiero? El gusto es mí. Sí, esto como lo tenemos en un mercado, que mañana no deje de asistir. Por favor. Y que nos diga la cuestión de lo que... Hay un tema que viene un deshielo de una de las máquinas que no ha llevado la consulta de arreglarlo y no hay por qué. No, no, no. Bien, yo solicito de las respuestas que se han de nuevo aprobar en el punto de la definición del vehículo para la protección. Muchas gracias. Un programa con varias respuestas a sus hijos, por favor. Y las publicaciones presupuestales. Ah, sí. Buenas noches. Bien, bien, bien. Si, no, lo ha hecho valer y comprarlo. Sí, no, bien. Bien. Bien.